Oye, tranquilo, tranquilo, con calma, slowly Bueno, que bien, Henry Párez, que uno veinticuatro, cinco, el invencible, bro A nivel del choque, el choque, el choque, el choque, el choque, el choque De las ocho, tírame el número Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro Señal fuerte, radio con estilo ¡Oh, my God! Bueno, ahí está, atención, atención, Dominican Republic, atención, país Bueno, voy a coger llamadas en este momento, quiero que la gente me dé su opinión Quiero que la gente conecte conmigo a esta hora por el cinco, seis, seis, once, diecisiete Cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro Vamos a coger llamada, Pinedro, porque, ustedes saben, hace un momentito hablamos sobre algunos posts Que colocó Laspi Consciente, como es normal, y como también dije a principios Uno no quiere hablar de Laspi Consciente Uno no quiere hablar de Laspi Consciente Pero, ustedes saben que Laspi Consciente, cada equitiempo, tiene un fuetazo Para él, como darse sentido Él hace eso, cada vez que él siente que la gente se está olvidando de él Exacto Cuando él entiende que se está olvidando de la gente de él Que la gente no lo tiene presente Entonces, Laspi Consciente lo que hace es que tiene un yaguazo, tiene un fuetazo, sube un post Arma un desorden Y se va a sentir Por ejemplo, en el día de hoy, Laspi Consciente publicó unos cuantos posts En uno de esos posts, dice Laspi Consciente, que el género urbano es un circo aquí en el país Y que, por lo visto, cuando la gente importante, que sabe de música, escucha la música de Laspi Consciente Entonces se da cuenta que los demás artistas del país, ¿eh? ¿Son qué? Chancletas llenas de lodo Son chancletas llenas de lodo Dos cosas ahí Laspi Consciente le llama a los artistas de República Dominicana chancletas llenas de lodo Y al género urbano, un circo Esa es la vuelta Qué vainilla, ¿eh? Qué problema Qué tipo amanecio Qué problema Laspi Consciente le llama al género urbano, señores de República Dominicana A su género, porque este es su género Claro, él es parte de él Le llama a Laspi Consciente un circo Y a sus colegas, le llama a Laspi Consciente entonces, chancletas llenas de lodo Palabras textuales de Laspi Consciente Claro, los postan ahí Palabras textuales de Laspi Consciente Léemele ahí, por favor Lápi dice, ¿por qué yo no trabajo para el circo? Primero Laspi dice, Lápi, ¿por qué tú no vas a los medios de comunicación? Como que la gente le pregunta eso Y él dice, porque yo no trabajo para el circo El que tiene talento, no necesita como los medios de comunicación, Sandy Él dice que lo que necesitan los medios de comunicación Son los que son malos, los que tienen mala letra Que se le imponen a la gente Ajá Eso es lo que Laspi Consciente dice Y tienen que poner Tienen que estar en el oído de la gente Para que lo puedan consumir Pero en embargo, él no, porque él hace buena música y tiene buena letra Oh my God Oh my God Oh my God Yo quiero que la gente me llame, ¿verdad que sí? Yo no quisiera hablar del lápiz Pero uno se ve obligado Cuando uno ve cosas así como esta, ¿verdad que sí? Uno se ve obligado a hablar del Laspi Consciente Porque son cosas que él está pisoteando su género Claro De donde él también pertenece Pionero de la música urbana aquí en República Dominicana El Laspi Consciente Pero entonces Cuando él está a falta de sonido Que siente que lo han olvidado Entonces viene con un cambumbazo Inapropiado, diría yo Claro Qué feo, por Dios Claro, Sandy ¿Qué le puede molestar al lápiz? Bueno Mira el crecimiento que tiene Kiko Elcresi En vez de sentirse bien Que tenía un tiempo a Kiko Bajo su sello disquero ahí en el Army Él tenía un protocolo Kiko, no Tú no puedes manejarte así Sin embargo ¿Cómo explota Kiko? Kiko está en su mejor etapa No, no, es que también el Fote lo dijo aquí en la entrevista Dijo el Fote No, lo que pasa es que es un problema O sea, todo el que estaba con el lápiz consciente En el Army, ¿no? Sí Todo el que estaba ahí con el lápiz consciente No tenía acceso a crecer ¿Por qué? Porque había como un límite Lápiz mantenía a todos sus artistas ahí como limitados En base a su creencia, ¿no? A su formato Entonces fíjate que todo el que salió de ahí Se ha disparado Ha pegado Ha tenido éxito Mira, Buloba Buloba Recientemente una firma Eso es así Multimillonaria Eso es así Eso es así Y Kiko matando No es por molestar, por Dios Pero qué feo se siente cuando un artista como el lápiz consciente Sale con esta loquera, diría yo Las rabasadas De llamarle, por ejemplo, al género urbano Que es un circo Esto es un circo al género urbano Pero además también llamar, por ejemplo, a sus colegas A un lírico, por ejemplo Claro A un mismo secreto, por ejemplo Alfa trabajando Alfa trabajando Llamarle chancleta llena de lodo No, pero ven acá El chancletudo le llamó Quiero que la gente me llame Y que la gente me dé su opinión Yo simplemente comunico lo que está pasando ¿Verdad que sí? Y hago eco de esos pops Que el lápiz consciente manifestó Y que publicó Y que la gente me dé su opinión Ahí está 566-1117-472-4494 ¿Qué piensa la gente de todo eso que dice Y que dijo el lápiz en el día de hoy? Vamos ya, por favor Sensato y no ve el patio ¡Hello! Y tú opinas, opinas El lápiz no te hace caso ¿No te da vergüenza eso a ti? No, 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 no Si tú supieras que no Vamos allá ¿Qué dice la gente? ¡Hello! 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 Buenas, buenas tardes Buenas noches Saludos hermanos Cuéntame tu opinión Hola, con mucho respeto Al papá del rap Que lo es Yo quiero dejarle una pequeña frase Nunca olvides de dónde vienes Eso Para que el líder del rap De estudio Buenas noches Ok hermano Ahí está Ahí está ¡Hello! ¿Quién está ahí? Pero que es Andy Todo bien, todo bien hermano Slowly Dame tu opinión sobre lo que dice el lápiz ¿Eh? Claro, claro Mira Hubo una persona que dijo una vez Que el lápiz cambia su versión De manera Como tenga su bolsillo económicamente En el momento Así es, así es Así, así es Claro, el asunto no es martillar a nadie El asunto es Decir lo que Yo simplemente estoy diciendo lo que el lápiz dijo Normal O sea, estoy hablando de lo que el lápiz dijo Que no No estamos inventando Es lo que dijo Lo que dijo el lápiz En par de posts ahí Es un circo El género urbano Dice el lápiz Y sus colegas Sus colegas Son chancletas llenas de lodo ¡Hello! ¡Salud! Vamos ya quieta y saludos ¡Hola! ¿Qué es lo que dice Andy? Todo bien, todo bien, todo bien Slowly Bien, bien, bien Hermano, mira Eso es lo que está buscando sonido Porque mira como tú estás hablando Ahora mismo Ya él se sentía Que él estaba Bajando, bajando Y necesitaba algo Para subir Para sonido Sí, pero es triste ¿Verdad que sí? Que es un artista Digo, que es triste y penoso Que es un artista Como lápiz consciente De la talla de lápiz consciente Para sonar Tiene que ser así Humillando a sus colegas Está bien O sea, pisoteando a sus colegas Entonces, grabando con ellos mismos Eso es lo que duele O sea, y lo hiere y lo maltrata Así están Él se ha autonominado todo el tiempo Como el más intelectual del movimiento Él solo se puso esa corona El más intelectual El tipo que tiene un protocolo El único que hace buena música es él Vamos ya ¿Quién está ahí? ¡Hello! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Saludos hermanos! Cuéntame tu opinión real La opinión real No hay que quitarle mérito Es un buen artista ¡Claro, claro! Y lamentablemente Hay un Hay un Está mal en algo Él no mencionó ni al Alfa Ni a ninguno de sus colegas Solamente hizo referencia a A un tipo de música Que se puede hacer Así que No podemos Ligar Una cosa con otra Y otra Él puede decirlo Porque él está En donde está Por quien es Tú pones a la play En cualquier discoteca Y te la va a llenar Ahí está Ahí está Ahí está Vamos ya ¿Qué dice la gente? ¡Saludos! Vamos ya La gente llamando Acuro 94.5 No hay cosa más fuerte Que la fanaticada Cuando un fanático Se queda Se queda ciego Se ciega, ¿no? Sí Se queda cegado Sí, sí Un fanático cegado Ante una Improvencia de un artista Eso es lo peor que puede haber Lo lápizita Normal Increíble No acepten un comentario Un fanático cegado Ante la imprudeza de un artista Eso es lo peor que puede haber Lo lápizita Nadie está criticando Se está comentando Lo que dijo El lápiz consciente ahí Miren el post Esto no es inventado El lápiz consciente Le llama Circo Al género urbano Vamos ya Gerardo, ¿qué dice la gente? Hola Hola, ¿qué dice el sándwich? Fui yo que llamé Anterior Que te dije Lo de la persona Que había dicho El lápiz consciente Piquete Fred Del lado de Ocal Barrillada Tuyo Ok, hermano Ok, un abrazo fuerte Oíste Este mensaje Este mensaje Va para los que hablan mucho O que te están hablando Porquería Dando malos comentarios Así a ti Sí Que aprendan primero A hacer locución Y que tengan algo En base Donde se buscan su dinero De verdad Como usted lo hace Que usted simplemente Lo que es Un buen locutor Abrazo hermano Abrazo y gracias hermano Gracias Mil abrazos Vamos ya La última Májelo Todo bien Todo bien El lápiz consciente Le llamó Circo Al género urbano Ah, tú ves Ahí que yo me quillo Ajá ¿Por qué? Porque ahí no sale Crazy Rochi Que hablan mal Del alfa Que no tiene Que se yo qué Y entonces ¿Por qué no le hace frente Al lápiz ahora Que está hablando Que el género Es una pupú Y que es una circo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte No entiendo No entiendo No entiendo La última Hello Mira El lápiz Está mal Porque el lápiz Se apoderó De que el papá Que es el mejor Que se yo qué Y hay Hay muchos Que le han dado Contratos Multimillonarios En dólares Y a él no se lo han dado Entonces Es lo que es un buca sonido Últimamente Está complicado Está complicado Bueno ahí está Ahí está Simplemente quería Estar a conocer esto Ya la gente lógicamente Lo conoce Pero es feo Se ve muy feo De parte de un artista Llamado el papá del rap La piconsciente Llamarle por ejemplo Circo A su género Su género Su género urbano Que es El género de República Dominicana Llamarle Llamarle circo Pero además también llamarle Chancleta de lodo A sus colegas Sí, está fuerte Sandy Oye lápiz consciente Esperamos más de ti Más que un simple post De chisme De una tipa con rolo Lápiz consciente Sal de esa burbuja Sal de ahí Por favor Vamos ya Vamos ya Vamos ya Sal de esa burbuja Sal de esa burbuja